Una cuarenta minutos de la tarde, la alarma contra el VIH SIDA se mantiene en el país, los casos aumentaron en un 15.3% en el último año, según el Instituto Nacional de Salud, a la fecha se han reportado 1500 casos más de los que se habían registrado en esta misma fecha el año anterior. Como vamos a ver en la siguiente historia, esta es una realidad que no discrimina. Yo fui un ser que vine a este mundo sin saber lo que realmente estaba pasando y pues realmente lastimosamente no tuve la culpa, pero tampoco puedo culpar a mi mamá, son cosas de la vida. Tania nació con VIH, los padres murieron poco después de su llegada al mundo a causa de la misma condición. Sus padres no sabían que eran infectados, por eso es importante que las personas frente a un embarazo o frente a una posibilidad, incluso frente a una duda, estén siempre descartando la presencia del virus. Y si hay presencia de virus, también hay posibilidades de que la criatura nazca sin el virus. Intenta ser modelo. El padre Bernardo Vergara y mamá Gladys la recibieron cuando apenas tenía cuatro añitos en el que sería su nuevo hogar, la Fundación Eudes. Tania llegó como así, chiquita, gordita, barrigoncita, con su tanque de oxígeno. Hoy en día estamos aterrados porque no pensábamos y no dábamos nada por Tania porque finalmente deseamos que Tania en cualquier momento podía fallecer. En contra de los pronósticos, Tania le ganó a la muerte, creció y aprendió a vivir con el VIH y le sigue ganando batallas. Su actitud es ejemplar y su mensaje claro. Para mí una enfermedad es el rechazo, eso lo enferma a uno más, la ignorancia. Uno tiene que ser siempre optimista, tener buenos pensamientos. Su vida ha transcurrido como la de cualquiera de nosotros, así la sociedad no se haya preparado completamente para la realidad del VIH. Lo vean a uno como un pobrecito y uno no tiene nada de pobrecito porque a pesar de todo, yo sí, tengo todos mis sentidos y mis órganos para yo poder salir adelante. El exitoso control de su condición se debe a la gran disciplina que tiene con los medicamentos y chequeos médicos, pero ante todo a un factor fundamental para las defensas de cualquier ser humano, el afecto, el amor y el acompañamiento de la familia. El SIDAM no puede destruir un hogar. ¿Por qué, padre? Cuando una persona está tranquila, cuando una persona está liberada de los miedos, cuando una persona se puede expresar, es una persona que está dispuesta a manejar cualquier situación de salud. Acaba de recibir su grado de bachiller y está llena de proyectos. El sentido de la vida. Almonía de felicidad. Uno de ellos, seguir dándole la cara al mundo para ayudar a que a otros no les pase lo que ella no eligió vivir. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Desde hace 28 años llegan a los hogares de la Fundación Eudes personas que viven con VIH. Yo muestro mi rostro porque no me da pena, ando todo, decirle, yo tengo VIH. En general no cuentan con el apoyo de su familia y ninguno tiene empleo. Fue diagnosticado en el 2008, el 15 de octubre del 2008, en la casa de Meta. Pasó un tiempo en la calle, después me recogió la ñalilla, me pongo una pieza y acá me traen el 2011. Hoy se celebra el Día Mundial del VIH SIDA. Es como tocar fibra, que VIH no se contagia con tocar, con besar, con hablar con las demás personas. El sacerdote René Rey, quien está al frente de los hogares, privilegia el trabajo educativo para que la sociedad entienda que vivir con VIH es como vivir con diabetes, incluso más fácil. Y que sin miedo asumamos que alguien con VIH puede ser nuestro colega, nuestra pareja o cualquier cosa que se quiera. Es necesario que las familias acojan, asuman, rompan ese imaginario negativo que se tiene, que hace que los tengan como en el último rincón de la casa y no tenernos nosotros aquí aislados. Y mientras eso pasa, aquí viven 13 personas que siguieron adelante con sus vidas y que son tan trabajadores como cualquiera. Yo quiero que la gente sepa que el VIH no es solamente de personas homosexuales. El VIH ataca a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier género. Para mí, esta enfermedad del VIH me aleja de la familia, de los amigos y gracias a mi Dios que aquí tenemos una nueva familia y un nuevo hogar. Compartir es un verbo que fractura prejuicios y estigmas. Por eso la propuesta del padre René es compartir con los que viven con VIH para descubrir que es de obtusos pensar que ellos están mejor si están aislados. Yo le pongo el alma a reducir el estigma y la discriminación por VIH. Gracias. Gracias. Gracias.